Hoy cuando salí de mi casa, tuve un pequeño problema, cuando venía a hacer este video. Y dando marcha atrás con el auto mío, se cruzó un auto y lo choqué. Son innumerables los problemas que puede ocasionar ese choque. No fue muy violento, afortunadamente fue una cosa muy simple, pero aquí la ley es muy violenta y el pícaro que lo chocas tiene una cantidad de artimañas para sacarle ventajas a un choque. Se puede hacer el enfermo, se puede hacer el afectado, en fin, puede hacer un juicio a la compañía de seguro y todo. O sea, ¿cuál es la enseñanza que yo tuve hoy frente a un hecho consumado? O sea, yo sé que esto me puede traer mil problemas. Fíjate, por ejemplo, la mujer que era la que se sintió afectada, que yo le pegué un golpe fuerte a su auto, le sacó fotos al lugar, a la puerta, le sacó fotos al paragolpe de mi auto, le sacó fotos a mi licencia, le sacó fotos a mi seguro. O sea, estructurados como son, organizados. Todos los elementos para reventarme a través del seguro. Yo ingenuamente no tuve la picardía teniendo la máquina de fotos en mi bolsillo, no le sacó fotos que no le había hecho nada al auto. Pero esas cosas que uno no anda con la picardía en la cabeza. ¿Cuál es la conclusión? Un montón de problemas me puede ocasionar esto. Un montón de problemas. No problemas que me van a llevar a la cárcel, pero me aumenta el seguro. En fin, un montón de cosas. Pero el tema es este. El hecho ya está realizado, está consumado. Si yo me preocupo y me vuelvo loco y ahora no como y me peleo con mi mujer y no hago el video y no resuelvo nada. Ya el acontecimiento sucedió. No puedo desandar nada de lo que se hizo. Entonces, si yo me amargo y me torturo y me busco mil problemas y todo el día no como, ya no resuelvo nada. El hecho ya está realizado. El acontecimiento sucedió y para bien o para mal ya está hecho. No puedo hacer nada. Entonces, ¿cuál es la conclusión que tengo que sacarle para beneficiarme? Y como principio, que debo ser más previsor cuando a las mañanas salgo para venirme al bosque a hacer un video. Que antes de salir más atrás, tengo que mirar para todos lados. A ver si a las cinco y media de la mañana o a las seis por mi callecita no pasa algún papanata desprevenido que yo me lo pueda llevar por delante. Eso es una. La segunda es que yo debo ser más precavido cuando me siento afectado en algo y no me voy a poner nervioso. O sea, tengo que sacarle la foto, saber que realmente, si el daño era muy grande, no perder la calma y no preocuparme lamentándome por lo que sucedió frente a un hecho consumado. Porque si yo me preocupo durante todo el día y creo una preocupación alrededor de mi mundo, de mi gente, lo único que me va a afectar soy yo nada más. Esto lo traigo a colación para que vos veas que cuando un hecho, fíjate bien lo que te voy a decir, está ya consumado, de nada valen las lamentaciones. O sea, llegó Macri al gobierno. Ya no vale ninguna lamentación. Te podés quejar de la manera que quieras y de la forma que se te antoje. Te podés lamentar, te podés pelear con todo, me podés insultar, podés decir... No vas a cambiar nada. Fíjate vos qué cosa. Fíjate qué relación tiene con lo que me pasó hoy a mí. ¿Sabés por qué? Porque esto me sucedió a mí, no por culpa del auto, del tipo que venía, porque era de mañana. No, me pasó a mí esto porque yo me desconfié. Fallé yo. Fallé yo en ser precavido, mirar. O sea, yo soy el culpable de lo que me pasó hoy. Entonces, si ahora me lamento, no resuelvo nada. Tengo que esperar que si esta mujer me hace un juicio a mí, la compañía del seguro me aumente a mí el seguro. O sea, que yo reciba las consecuencias de mi impericia para enfrentar la responsabilidad de salir todos los días en un video. Lo mismo te pasa a vos, lo mismo le pasa a los argentinos, a todos, que la llegada de este gobierno no se debe a ninguna cosa más que al descuido nuestro. Pero nosotros hicimos posible la llegada de Macri por el argumento que me expongas. Pero los únicos culpables somos nosotros que permitimos que esa gente llegara al gobierno. Entonces, mirá, esto de hoy a mí me ha servido como experiencia. Yo no voy a volver nunca más a salir a la mañana a hacer un video acá en el bosque sin mirar a los cuatro lados y mirar a ver si viene algún papanata boludeando y no se da cuenta que estoy saliendo yo. Pero la culpa no es del tipo, la culpa es mía, que yo no tuve la suficiente previsión para no ver, mirar primero y ver si venía el peligro para evitarlo. Lo mismo pasó con la llegada de Macri al gobierno. La culpa no es de Macri ni de él, la culpa es de nosotros. Ojalá te sirva esta experiencia porque a mí me va a servir mucho.